¿Rep? Auron, no me ha llegado. Realmente. Pero lo de Rep, ¿a qué lo mereces? ¿Cómo? Rep, ¿qué es? Rep, es… De reptil de mierda. De reptil de mierda, efectivamente. Ah, de reptil. Vale, vale. De reptil. Soy un reptiliano, tengo controlado todo. Formo parte del nuevo orden mundial. El COVID no existe. Como la reina de Inglaterra. Que sepáis que el COVID no existe y la tierra es plana. La reina de Inglaterra es invencible. Es un autobot. Falta uno. Falta como aniquilas. La mega rampa de Auron Rep. 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 ¿Esta qué es? ¿Estaba cambiando coches también o es todo el rato mío? Tienes que bajar por una rampa. Pero con una rampa. Y va cambiando coches. Vas cambiando de vehículos. Vale, esto es lo que he visto yo, que Dani Rep se pone a lanzar cohetes y sale para arriba y vuelve y… En fin, sí. Aquí aparece Iván y dejó eso. ¿Os va el chat? Claro, claro. ¿Os ha petao? A mí me va el chat. No, creo que va mal. Me ha petao el chat, eh. Hoy he leído en el chat que Twitch iba un poquito tinky winky en general. Nueva, o sea, literalmente… Twitch está tonto wrong últimamente, ¿no? Un poquito polispol. Me echaba la culpa a mí, pero a mí hoy me va bien. No, no, no. Internet. ¿Qué coches ponemos? Eso da igual el coche. Confirmar, confirmar. A mí Twitch me ha dado una notificación de copyright, me meto en el momento en el cual se supone que hay copyright y aparezco yo diciendo «Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?». Es que te he registrado, Dani. A mí me ha llegado una denuncia… Te has convertido en un NFT y no lo sabes. A mí me ha llegado una denuncia de Alemania. Eres de mi propiedad, Rae. Eres un NFT de la wallet de OnPlay. Soy un NFT de propiedad de OnPlay. Ahora eres mío. ¿Cuál es tu código? ¿A cuántos dólares he echó hoy, Auron? Baratito, baratito. Sí, barato. ¿Me ha echado? ¿Eh? ¿Cómo? Me ha echado y me dice «Se ha cerrado la sesión de PlayStation Network». Madre mía. Hostia, pero a mí me ha echado. Claro, pero se ha quedado pillado porque Axocer se ha salido. Vamos a repetirla, ¿no? Vale, vale. No, pero hay que salir, hay que salir, que no es Axocer. Salimos, salimos. Me quiero abandonar, Juan. Hijo de puta, me quiero abandonar. Sesión por invitación, vámonos. ¿Qué? Ok, let's go. ¿Pero esto qué es? ¿Por qué no va bien? Ay, de verdad. Se te acaba de caducar el pago del PSN, Axocer. No, pague este pago. No, 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 eso suele pasar de vez en cuando. Simplemente es volver a entrar y ya está. Paga, Axocer, paga. Yo ya sé qué quiero. Cuando quieras. Listo, gané. Como yo, tonto. ¡Eso invisible! ¿Cuando bajé de la duma no sois invisibles? No. No, todavía no. Os prometo que soy invisible, tío. No sale mi personaje, pero puedo andar. ¿Qué está pasando? Está raro, tío. Va a internet raro, eh. ¿Está cayendo Rockstar? Va todo un poquito raro. No sé, pero soy invisible. ¿Está siendo hackeado la web? Os invito de nuevo. ¿Está siendo hackeado oficial en internet Rockstar Games? Están a punto de publicar los tributos de género. La neta ha abandonado una actividad o eventos sin completarlos. Lo haces a menudo, pasarás a ser un mal jugador. Toma. Encima también han tantas. Tienen que detectar chetos a Axocer y por eso nos han echado. Exacto. Hostia, el otro día, por primera vez, jugando a Valorant, la partida salió a medias y sale como una pantalla en rojo y pone que se ha detectado que uno de los integrantes llevaba chetos. Hostia. Pero es que íbamos a ganar, tío. Justo al final. Y lo que se cancela todo y no te dan nada. Sale como una pantallazo en rojo muy violento. Sí, sí, sí. ¿En serio? A mí sí me pasó una vez. Me pasó una vez. Hay que ser triste. Tío, hay que ponerte chetos en Valorant, eres un… Perder. Bueno, en cualquier juego. En cualquier juego. Hay que ser un poco ceredete, la verdad. Hay que ser un poco ceredete. Si te van a piñar… ¿Ustedes juegan Valorant en plan Ranked? Yo sí, con las noces. Sí. Ranked. Yo es que todavía no tengo el dinero para jugar Ranked. No es la divina papaya, pero ahí estoy. Yo solamente metía chetos en los Sims. Ponía moderlode, moderlode en el chat… Para poder ver las pingas. No. ¿Cómo? Y a ganar dinero. Ah, yo tampoco. Me lo dijo un amigo. Únanse, amigos. Patriarch of Earth. A mí… Un amigo me contaba que cuando se metían al baño… Escucha esto, Fokus. Un amigo me contaba que cuando los Sims metían al baño… ¿Qué es Fokus? ¡Fokus! Pero si vamos a terminar directo, Fokus. ¡Dálogo! ¡Eche la última! Pero si ya estamos terminando, Fokus. Acabó la diversión. Llegó Fokus. Están dentro, Fokus, la ducha, con latina y se veía todo. Esperamos a Fokus, ¿no? Sí. Dame un segundo, que pongo la playa… ¿Por qué escucho un taladro? Sí, hay un taladro por ahí sonando. ¿Taladro? Es del GTA, creo. Ahora anda haciendo trabajos en la casa. Fokus le podía parar muchas cosas, pero taladro aún no. Fokus, ¿cuántas habéis ganado en Valorant hoy? Eh… Tres y hemos perdido dos, creo. Bueno, bueno. El balance es tan positivo. Sí, pero te dan diez puntos y te quitan trece, ¿sabes? Es que, tío, es muy difícil subir en Valorant. ¿Cómo lo hace la gente que es…? No sé… Hay que ser muy pro para subir en Valorant. ¿Tú qué eres, Axocer? Yo… Plata, tres. Oh. ¡Hola! Está mal, está mal. ¿O sea, después de bronce viene plata? No. Eh… Sí, es hierro, bronce, plata, oro… Y ya para arriba diamante, creo. O platino. Diamante, platino y… Diamante y platino luego creo que es. Es muy… Radiante e inmortal. Me he enterado que Juana gana una carrera, puede ser. ¿Ah, sí? Sí. Y además legalmente. Sí. Bueno, eso. Lo ha dejado ganar. Pato lo ha dejado ganar. Nadie me ha dejado ganar, no mames. No, entonces no vale. Sí. Si Pato lo ha dejado ganar. Yo también he ganado, eh. Sí, vale. Yo gano de verdad, no como Juan. ¿El Valorant es igual que el counter o se diferencia muchísimo? Sí, es como el Valorant. Pero… … viviendo en… Pero… ¿Las magias ahí eso cuesta mucho de aprender o es rapidito? No, no, es sencillo. Vale. Rápido. Yo primero jugué el counter, de hecho, me lo enseñaron hace poquito, pero es que se veía muy muerto el juego. O sea, entrabas a una partida y la mitad eran bots. Piensa que el Valorant es la mezcla del counter y el Overwatch. Es que el counter tiene 24 años, tío. No, es que Juan jugó también Deadmatch, no jugó competitive. Creo que es nuevo también. No jugaste 5 para 5. El competitive mola. Pero un competitivo. El otro día vi un canal en Twitch que jugaban a counter competitivo y ya 100.000 personas viendo eso. Sí, sí. Tira mucho, tira mucho, tira mucho. A día de hoy… El counter, lo de las cajas estas, lo de los cúperes, es una burrada, es una animalada. Vaya, Stats tiene vivo el juego desde este año. Sí, sí. Debo decir que Valorant a mí me parece un muy buen juego. Sí, está bien. Está bastante bien. Está bien, sí. Te pica y te invita a jugar mucho. Sí, te invita a jugar y jugar. Eso es. Cuando quieras, invité a esto. Daniel Reps, yo no puedo invitar, invita tú. No, lo tengo abierto, ya. Vale, ahora sí. Ahora lo has abierto, cabrón. Sí, sí, sí. Eh… No, coño, invita a quien no era. Vaya, por Dios. ¡Coño, es Bertolinio! Berlustiño, el hijo de Berlustiño. Hombre… Qué grande, Berlustiño. Igual se añade, eh. Qué grande. Si se une, lo dejan, eh. Dame si se… ¡Míralo! Ah, vale, me echaba a caer. No, no, no. Casi, casi, me ha engañao. La superrampa, mega rampa de los rempers. La mega rampa de los rempers. ¿Por qué pone Chris delante? ¿Cómo? ¿Por qué? Ahí es Chris. Le doy, amigos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Se te van a entrar a Berlustiño. Qué tóxico. Hoy no habrá sido como ayer, ¿no? Que ayer fue una hora de… No, hoy ha estado más tranquilo. Hemos hecho una vida imposible a Tannisen, pero Tannisen también. Me he negado. Me he negado. Me he negado. Que sin focus, esto es menos tóxico. Oye, Javi, me ha llegado… Me ha llegado un mensaje en Discord que pone… Tu servidor se está acercando al número máximo de miembros… Ya lo pedí, no te preocupes. Ah. Hay que enviar una solicitud para ser más de 250 000. En verdad, muy triste, tío. Puto Discord. Pero si está verificado y todo el nuestro, tío. Sí, sí, está todo y… 250 000 en Discord. Chia. Jajaja. Está mal. Hay que enviar una solicitud. El de Valorant, o sea, si intentas entrar al Discord, no te deja, porque tiene un millón de personas o así. Mentiroso. Yo estoy dentro. Está lleno, ¿no? Tienes suerte de entrar. Está lleno, no te dejan meter más gente. No sé por qué, no tiene sentido. Buena suerte. Buena suerte, amigos. La mega rampa de la novia. Ay. La mega rampa de la novia. No, tío. Axo a hacer, Axo a hacer. Ay, 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 ay. Ay. Ay, 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 ay. Pero ¿esto qué es? Ay, ay, ay. La rampa de la novia. Vale. No, me fui a la. Claro, no quiero. Ya no me gustó. La rampa de la novia. La mega 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 rampa de la novia. ¿Qué os pasa? Oye, muy fácil. Tiene la rampa, eh. Muy fácil. Tiene latino. No me lo creo. Ay. Pleno. La mega rampa de la novia. Esto es muy jodido, eh. Esta es jodida, tío. Esto es para… No, por dios. Es súper fácil. Por dios. Es súper anchita la rampa. La primera. ¿Puedo disparar? No. Qué pena. Qué pena. No puedo disparar. Si no, te hubiera disparado mucho, Fokun. Sí, sí. Yo también. Ah, te imaginas. Yo también. Con la tranquilidad que lo dice. Sí, sí. Si no le tiembla el pulso. Yo también, a ti. Al amenazar de muerte a alguien. Yo también, a ti. No, y eso también es la vida real, eh. Yo, en persona, me dijo que iba a clavar un cuchillo. Menos mal que… Que lo puedo ver. Yo qué sé. Me acuerdo cuando fuimos a un restaurante mexicano y Fokun dijo, oye, una cosa. A mí, háblame bien o te clavo este cuchillo en el pecho. Así le digo. Ay, que me salto al punto del coche. Fue la policía y todo, pero nada. Es que la policía le dijo, espósame, chulito, espósame. Ajá. Espósame y llévame a la cama. El avión es una puta mierda. Sí, sí, yo estaba delante. Le dijo, oye, que soy policía. Dijo, pues haber estudiado. Sí, sí, sí. Ya lo escuché, eh. Oye, el avión es una puta mierda. Sí, sí, sí. ¿Qué tengo que hacer con el avión? ¿Dónde hay que llegar? Arriba. Arriba. Arriba del todo. De donde salimos. ¡Volver! Arriba de la mega. ¡Arriba de la mega! ¡Arriba de la mega! ¡Mega! No, 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 no. ¡Que me estrello, que me estrello! ¡Que me estrello, que me estrello! ¡Dame la rampa de Mustafa! No, 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 no. Vale. Es que bajo las rampas de una manera que… Tío, tío, tío. A ver… ¿Por qué coche vas? ¿Por qué coche vas? ¿Por qué coche vas? Tienes un poquito de mierda, eh? ¿Dónde pongo? No lo pongo a la bicha. No lo pongo a la bicha. ¿Te caigo, tío? Sí. Madre mía. Oye a Tanizen. Voy flying focus. Sí, te veo, te veo. Mira, marcha atrás. Joder, que no lo pillo, tío. Sí, es que está muy difícil ahí. Es que está muy difícil el punto ahí, tío. ¡Oh! Está difícil la rampa. Casi me como un avión. Me cago en la puta. Joder. Va a pillar el punto, tío. Joder, tío. Me va a caer en la puta, eh. Me voy a cabrear, eh. Está primero, Juan, está primero. Me voy a besar, eh. ¿Juan está primero? Sí, sí, sí. Tócalo a los huevos. ¡Pero Juan! ¡Pero Juan! ¡Pero Juan! El punto ahí, ¿en serio? Juan súper motivado. Ya se le está subiendo. Juan, eh. Juan, mira, mira lo que hacemos. He gomitao ya. Espera, he muerto Danisex, ah. Juan, que bien nos compenetramos. Danisex. ¡No! No he muerto Danisex, ah. ¡Ah! Qué bien nos compenetramos, Juan. Me encanta. No voy el último, me sirve. ¡He muerto a última hora, Danisex! ¡Ah, tú también! Yo también, Juan. Yo no puedo llegar sin ti, amor mío. ¡Oh! No me hables así, tengo esposa. No. No, 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 no. Es que sí. Respetanle, por favor. No, puede ser. Si me revisan los directos. Acabo de pasar encima de un jet, ¿quieres? Y yo… Me has bajado. Vale, bien. No, está muy fuerte. Ah, está Axoth el primero. Primero. ¡Ay! 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 Al límite del mal. No puedes dejar de girar, soy un trompo. No puedes dejar de girar, soy un trompo. ¡El límite del mal! ¡No! ¡El límite del mal! ¡El límite del mal! ¡Ah! Paul, definitivamente, está perdiendo la cabeza el pobre. Me he ido a la pincho, Paul. A la pincho, Paul. Hombre, ya es que está en edad de que empiecen las enfermedades mentales. El pobre. Aterrizado. Dios. No, yo a esa edad me voy a cagar encima, eh. Está en edad… Yo ya me estoy cagando encima. A su edad me voy a cagar encima, voy a gritar cosas muy fuertes en la calle. A ver, ¿qué hace un caza bajando… Es mío, es mío. ¡No! Aterrizado, yo. Exactamente. No me vas a ver en el backflip. Yo te esperaré. Nos sentaremos. ¡Vente a entrar! 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 ¡Aunque sepa que todo el año te esperaré! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós, amoooor! ¿Qué cantaba esa mía, Paul? ¿Tú miras de volveré? ¿Qué cantáis? ¿Qué cantáis? ¡Eh! ¿Qué cantáis? ¿Qué cantáis? ¿Qué cantáis? ¿Qué cantáis? ¿Qué cantáis? ¡Sin saber de la cuenta regresiva pienso! ¡De la cuenta regresiva pienso! Perdona por no estar también como tú, Paul. Perdona. ¿Perdona? ¿Perdona, Paul? ¿Perdona, Paul? Cero. Nada, nada. Es que si no vais a cantar como yo… No, no lo cancelas, si no cantamos como tú. ¡Hostia! ¡Adiós! ¿Dónde va? Un poco probao. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Esa vaina que se puso tan loca cuando ella me la echó en la bebé! A ver, con la de gente que canta bien en Twitch, me ha tenido que tocar con vosotros. No me lo puedo caer mi estrella. ¡No me lo puedo caer! ¡No me lo puedo caer! ¡Por ahí! ¡No a la naturaleza! Un poquito de la mierda, entonces. ¡No a la naturaleza! ¡Sí, a los agujeros en la capa de ozono! ¡Calentamiento global o me voy! ¡Jajaja! ¡O calientas… ¡Calentas nucleares o me voy! ¡Calentas nucleares o me voy! ¡O contaminas la fábrica o me voy! ¡No! ¡No! Así… ¡No! ¡No he echado humo negro! ¡No me importa! ¡Sofer se ha suicidado! ¡Se guía o me voy! ¡Muy rico! ¡Muy rico! ¡Tío, los puntos que ha puesto… ¡Rico, rico, rico! ¡Los árboles es un perro! ¡No saben ni escribir qué nombre! ¡Ay, me ha dado, tío, en el aire! ¿Quién ha sido? ¡Pofoco! ¡Pofoco! Espérate, que… O se derriten los polos o me voy. ¡Jajaja! Yo no me he hecho derretir, eh. O se sting en los koala o me voy. ¡No, polo! ¡Qué buen chiste, polo! ¿Colo koala? ¡Me voy! Me voy. O chalecos de elefante o me voy. O cierra Tesla o me voy. Solo gasolina y diésel o me voy. O chate de Tesla. O cierra o me voy. Me voy. Este coche no echa humo. Vaya mierda. No hace ruido. ¡No! No contamina. No lo quiero. ¡Volvamos a usar prendas de cuero! No lo quiero. ¡No lo quiero! ¡No lo quiero! ¡No lo quiero! ¡No lo quiero! ¡Con mis zapatillas que me voy! ¡Me voy! Y mi abrigo de oso… ¡Cinturón de serpiente o nada! ¡Abrigo de oso me voy! ¡Abrigo de cocodrilo me voy! ¡Abrigo de papá, ché! ¡Abrigo de oso me voy! ¿Qué hago en mi puta madre? ¡Este coche es una puta mierda! ¡Ay, Dios mío! ¿Solo el coche? No. Bueno… Bueno… ¡Bolso de cocodrilo me voy! Gucci no me interesa. Marca cocodrilo, lo quiero yo. Marca la coche. ¿Sabes? Marca el león, por favor. Que aún huele a sangre un poquito. ¿Cómo va, Javi? Oye, el hijo de… Oye, Asosel. Me he muerto la cabeza con el avión. Sí que es verdad, parezco imbécil. ¿Quién va segundo? Yo. Jesucristo. Jesucristo. No puede ser, Focus. La cost, pero de verdad. O me voy. Es de verdad. No marca la cost, pero de verdad. Yo voy primero, pero delante mía está Jesucristo. Madre mía. Focus. El Focus está rezando con todo el mundo. Bolsas de plástico o me voy. Me voy. Me voy. Al viejo. Me voy. Me voy. Propongo una quedada en el Amazonas para quemarlo. O me voy. Quedada en la playa para tirar botellas de plástico o me voy. Próximo evento de Ibai, quemando el Amazonas. Qué gran evento, eh. Madre mía. Ibai ya está a los cojones de todo, tío. Paso, paso. Ya están los huevos. Mi evento final será quemando un bosque. Me escapo. Ya, 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 ya. ¡Ay! Eh… Vale. ¡Ay! Un huevo de ser ético, tío. ¡Órale! ¿Te imaginas invitar a… Un buen streamer para hacer eventos así? No. ¡Hijo de puta! AXOCER ya lo está viendo, eh. Willyrex con una antorcha por el bosque quemando todos los árboles. AXOCER se ha visto como un lanzallamas en la Amazonas quemando ñur. No, ñur no. Me voy a contracarro. ¿Tanguro o me voy? Disaster Forest. El nuevo evento de Ibai. Disaster Forest. Disaster Forest. Está horrible. Disaster Forest. Ustedes se pasan con el avión en medio de… Sí, con la pista. Yo me he comido un avión ya. Claro. ¿Sí? Digo yo que… Me arranpa, pero la vida es real, ¿no? A ver si Dani Rep es tan machote. Yo… Pero se podría hacer. Yo lo haría en verdad. Un trato de que si morís no vais a denunciar a nadie, claro. Pero… El juego del cadáver. Con mi coche, ¿no? Con mi Skoda ahí. Ahí. Pero con todo, o sea, todo lo que tiene una mega rampa. Con carritos de compra. No, no, no. Coches súper rápidos, aviones… Sí, con todo. Con todo eso. Llamamos a Michael Bay. Ándale. Vale. Me está costando esta rampa, eh. Es un reggaetonero, ¿no? Michael Bay, sí, soy reggaetonero. Canta una canción que se llama boom, boom. Abrigo de oso polar o me voy. ¡Vamos, vamos! ¡Ay, gira, gira! ¿Has dicho abrigo de Pol? Oso polar. Oso polar. No todo trata de ti, Pol, eh. Pol es el centro del mundo, eh. Y lo decía Juan Guarnito. Turuturutu. Toma. Me gustas mucho, tú. Toma. Turuturutu. Tarde o temprano… No, no, no. Eh, Red, ¿cómo me sacas dos minutos y medio? No puede ser. ¿Cuántos coches llevas? Tres… He perdido la cuenta, Xofer, lo siento. No, no, no. Ahí, ahí, ahí. ¡Vamos! Qué difícil es aterrizar con el avión, tío. Voy fatal. Voy fatal. Que vuelva la peste o me voy. Ahí voy. Última vela del año. Ibai contra un canguro. No, a la noche. Eso no frena. Eso no frena. El año es capto, Javi. Ibai contra un canguro. Bajar aquí con la moto. Espectacular. Solo puede quedar uno en pie. Que aparezca. Yo mato al último dodo vivo. Que aparezca una nueva pandemia o me voy. Que son muy bonitos. Terno. Nuevo virus o me voy. Nueva cepa. Pues… ¿Dónde es? En China. Está pegando que no veas. En China y por lo visto hay problemas. Que se encienda el mundo entero… ¿Ves? Pero si ya se había acabado. No, que les ha llegado tarde el Omicron. No, no. En China se está liando parda. Pero con el Omicron… Que les ha llegado… ¿Es el Omicron la foto que hay allí ahora? Bueno, parece que sí. Que ellos estaban con el lockdown total y al final ha llegado. Estaban un montón de bien desconfinados. La locura, Dios. La verdad es que el COVID desde la temporada 3 ya no es lo mismo. Sí, sí. No, no, no. Y ya la están alargando a lo estúpido, la verdad. Sí. Como que ya no… Ese tira el chiqui. Está sacando DLC sin sentido. Es relleno. Es relleno. ¿Qué pasa? Como con la casa de papel, ¿sabes? Echale un poco con la casa de papel. Ya basta. Uno de esos condones de piel del tiburón o me voy. Ya, ya, ya. ¡No, no! Javi, que has de audiencia. Que esa te sienta mal. Por favor… Coño, ¿cómo tarda en salir GTA, coño? GTA PS5… … programación. Para que no sepan hacer qué carga rápido que me va. Lo tuvo que hacer un usuario que cargará un poco más rápido. Es verdad, es verdad, tío. Qué triste. Sí. Y era algo supersimple, leí en la noticia. Los problemas de carga de GTA los descubrió un chaval y les dio la solución a Rockstar, le pagaron no sé cuánta pasta. Pero era poquísimo, eh. Menos de 10.000 dólares. Sí, sí, sí. Le pagaron una mierda. Pero leí en la noticia que era algo superfácil de solucionar. Sí, sí, sí. Lo solucionó un chaval y Rockstar no pudo. ¿Le pagaron mal? No, le dieron un millón dentro de GTA Online. Le dieron todas las oficinas de mierda. Y una motovoladora, le dieron un millón y una motovoladora. Creo que fueron 5.000 dólares o así. Y un mapa personalizado con su nombre. Nada más que 5.000 pavos. Sí, sí, es lamentable. Sí, fue una mierda. Uy, por… Está bien, eh, pero no. Yo me la guardo pa mí. Claro. No, yo les negocio. En plan que yo no entiendo por qué se lo dicen. O pagas o me voy y no te digo cómo cargarme rápido. Págame, Rockstar o me voy. Tienes un problema gordo ahí, eh. Eh, Pato. ¿Sí? ¿Qué pasa, Pato? No sé. ¿Me da un empujón, por favor? Es que no estoy jugando ya. Si quieres te lo doy en la vida real. Tienes un jet arriba, cabeza abajo. O sea… En la vida real te lo puedo dar si quieres. Así que… Yo llevo una hora planeando la base para intentar pillar el punto de mierda. Pasa por intentar chocarme. No, pues no lo iba a chocarte. Sí, 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 sí. Bueno… ¿Qué te he visto? ¿Qué te he visto? ¿Qué te he visto? ¡Oh, tiene reacción esto! Toma, Juan. Toma, ¿qué, Bobo? Madura. Hola, Juan. ¡Ah! Perdóname, nos quería faltar el respeto. Por el chat me dicen que le dieron 10.000 dólares a la persona que descubrió eso. La moto es lo más fácil. No me voy a caer ahora. Me cago en la verga. Muy bien. Vería bien unos… Error. Unos 30.000 estaría bien. No, no, no. Dos millones de dólares. No, coño. No me voy. No sé si le pedía 10 millones de dólares. No me lo crees. No me lo crees. ¿Cuánto creen que haga GTA Online al día? Al día. Muchísimo. O sea… Pues varios millones de dólares. Yo calculo que entre 5 y 8… Pero… ¿En qué base es nuestro? Pero… ¿De tarjetas de tiburón? … que hay todavía activos y que todavía sigue viviendo, y la cantidad de gente que se compra coches, municiones… ¿Cómo gana GTA… Rockstar gana dinero solo comprando las tarjetas de tiburón? Simplemente. Que juegue no le genera dinero. No, claro. Correcto. Le genera pérdidas. Por los seguidores. Claro. Algo de dinero generará continuamente con gente que se compre el juego. Creo que menos de un millón en tarjetas al día. Mucho menos de un millón. Tiene que haber llegado a un punto en el que cada ciudadano tenga al menos una edición de GTA. Eso también es así. Pero… Tened en cuenta que, coño, hay trucos, la gente ya tiene mucha pasta, ya el juego es antiguo… Sí. Creo que… Por eso ya se están poniendo las pilas… Pero también te digo, tened en cuenta la gente que hace trucos y se vuelve a comprar el GTA. Eso es. Ya, ya… Otra cosa es los ingresos por compra del juego. Tampoco hay tanta gente jugando a GTA. O sea… Ya he comprado el GTA cinco veces, ¿eh? Oye que no. 900 millones al día sale a 2,5 millones al día. GTA Online. Más o menos. Hostia… Ahí entran las compras del juego, ¿no? Pero han tenido gente… ¡Toma la vacuna! ¡Toma la vacuna! El juego en Play 3, PS4, PS5, PC, Xbox… Hostia, es verdad. Es verdad. Está en toda la plataforma, es cierto. Hasta que esté en la Wii. En Twitch es el juego… Siempre es por lo menos el top 3 más jugado en todo el momento. Sí, es muy masivo, pero tiene que generar un montón. La mayoría del tiempo está hasta top 2. Lo de GTA no tiene nombre. Yo no sé, yo el GTA lo he comprado 13 veces ya. Sí, claro. Sí, claro. Y eso, que hay mucha gente que se lo vuelve a comprar porque, uy, se me ha perdido la clave, uy, no sé qué… Y… Con lo que cuesta… Que cuesta muy poco, la verdad. Esto es una mierda. No, pero casi… Que si sale… Casi todos los meses hace el juego más vendido del mes, creo. Yo creo que GTA 6 va a ser la polla, pero va. Vale, vale, vale. Tiene, tiene, tiene. Más que lo que sea, tiene que ser la polla. Porque si no… Me asusto un poco con las cagadas que han hecho últimamente. No te voy a mentir que ahorita no tienen toda mi fe. Pero un proyecto como GTA 6 lo están llevando los veteranos. Pero eso tiene que ser una maldita bomba. Vale, vale. Porque si no… Yo me conformo… Yo me conformo… O sea, de precedentes tenemos a Red de Redentión 2. Yo me conformo con eso. O sea, es estándar, pido yo. Ándale. Es estándar, pido yo. Eso es lo mínimo. No, es que lo de GTA 6 no va a tener sentido. No va a tener ningún tipo de sentido. Sí, pero para cuando salga… Para… Yo solo espero que salga cuando aún esté vivo. Ay, qué chocada. Yo creo que se va a poder ir hasta… Hasta el espacio, creo yo. Que tira, sácalo antes de que yo me muera, por favor. ¿Quieres hacer un comunicado, Paul? Sí, sí, hazlo. 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 No, no, lo hago aquí, lo hago aquí. Amigos, amigas de Rockstar, soy un pobre viejo senil que juega a veces a videojuegos y le gusta mucho el GTA. Déjame probar el juego antes de mi muerte. Y que te vas a morir en breve. En breve voy a morir seguramente y necesitaría… O sea, literalmente necesitaría jugar antes de que me muera al GTA 6. Es algo que te haría feliz. Es lo único que me haría feliz. fue algo que hicieron, eh. Una persona estaba a punto de morir unos dos meses antes de que se estrenara el juego y lo dejaron probarlo. No me acuerdo si era con el GTA 5 o con otro… Sí, sí, sí. A mí me suena, eh. Sí, 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 sí. A mí me suena, eh. Es a yo, amigos. No lo quería decir. Creo que no fue un juego. Creo que fue la peli de Star Wars, eh, Juan. Creo. No, pero… No, pero… Eso es muy típico de que pase… En la Despertar de la Fuerza a un chico que se estaba muriendo le dejaron ver la peli antes. Creo que fue con una peli que sacó a Adam Sandler. El tipo era muy fan de Adam Sandler. No, pero con Star Wars se hizo, eh. Seguro. GTA 6 o lejos. Y con una de Disney hace un par de años también. ¿En serio? Que la dejaron y demás. Sí, sí. Con Zelda. No me dejas probar GTA 6 o me como a mi abuela. Por favor, hombre. Estoy amenazando. Me voy a comer a mi abuela. Pero es que lo peor no es nada. Me da igual. Me voy a comer a mi abuela. Me da igual todo, tío. Abuela, he comido a ti. Sí, la verdad es que a Rockstar tu abuela le chupa tres alimentos. Sí, sí. La de cartas que deben llegar a las oficinas de Rockstar. Pero… GTA 6 o mato a mi madre. Sí, sí. Debe haber de todo. Debe haber de todo. Los emails… Los emails que… Deber durante una hora el email para leerlo en directo tiene que ser muy bizarro, eh. A ver, tiene que ser todo de cuando GTA 6, cuando GTA 6, cuando GTA 6… Y poco más, yo creo. GTA 6 o me voy. Sí, sí. La mitad literalmente. La mitad de Dani Repo. Los inversionistas. GTA 6 o me voy. No hay algún email de Dani Repo. Hoy soy un creador, llevo 10 años con el mismo juego, me tenéis hasta la misma polla. Empecé siendo un niño y estoy casado y tengo tres esposos. El mismo con mis Vegas todos los días, eh. Cuando empecé tenía cuatro años. Ahora tengo 25 veces. Es prometido. Es de los juegos que más rentabilidad ha jugado, ¿no? Sí. Sí. Cuando salga el GTA 6… Cuando salga el GTA 6 va a romper todo tipo de récord, eh. En GTA, yo creo que el primero en unas horas estaba amortizado y costa cientos de millones. El GTA 6 se pasa a internet, a nivel de ventas. Eso va a ser un antes y un después en internet. Yo si fuera PlayStation pagaría por… ¿Por las exclusivas? Exclusivo. Yo creo que va a haber exclusivo 100%. Rockstar no perdería las cuentas. Tiene que dar miedo, tío. De seis meses de exclusión. Yo creo que… Yo creo que tampoco perdería… No lo puede pagar. GTA 5 ya fue exclusivo de Play, eh. No. No. Play y Xbox, perdón. Yo lo compré ya del estreno en Xbox. ¿Salió? Play y Xbox, pero no en PC. Eso es lo que me refiero. Eso puede pasarla, eh. Durante un año tardó hasta que salió en PC. Pero… Pero no… Porque… Eso le pasa en todo juego, eh. Porque no es lo mismo portear un juego de Play a PC. Y aparte, la gente a lo que lo sacas en PC, empiezan a meter mods… Claro, pero… Ese… Ese es el problema de las formas como 5M… Es por eso… Es por eso que no te dejan compatibilizar tu cuenta de PC con la Play. Claro. Porque han metido tantos chetos en el PC que ahora te dicen que no. Oye, yo me voy, amigos. Estoy hasta el huevo. Yo no me voy. Yo no me voy. Oye.